¿Qué es la emergencia? ¿Qué es la emergencia? La directora de la biblioteca desde su llegada, como les decía, en el año 93 propuso un plan y se contrató una conservadora para que empezaran a idear las políticas de preservación y a partir de ahí se empezaron a diseñar distintas cuestiones. En principio se trabajó con la capacitación de personal, fue una capacitación interna muy intensiva e intensa que dio sus frutos porque realmente, bueno, en los casos de inundación que hemos tenido por una rotura de una cañería hace dos años, recibimos la colaboración de todos nuestros compañeros y la verdad que se pudo hacer un buen trabajo de rescate. Pero además otra de las cuestiones importantes que queríamos remarcar en esto de las políticas públicas es que estamos trabajando a nivel federal. Susana les comentaba cómo ella fue hasta San Lorenzo a trabajar y a poder interesarse y ayudar a las personas del interior del país y un poco nuestro objetivo es el mismo. Llegar a todas las provincias, hoy estamos conectados con más de 27 ciudades y la idea es poder colaborar con ellos en la medida de lo posible. Esto es lo que nosotros vamos a ver hoy, vamos a tratar tres temas. El primero vamos a ver un tratamiento de conservación de unos documentos que fueron afectados por agua. En realidad esta documentación nosotros no la teníamos, la recibimos en custodia. Ernestina les va a contar mejor cómo fue el procedimiento de adquisición de estas obras que estuvieron afectadas por agua y cuál fue el tratamiento específico. Luego vamos a hablar de las jornadas de entrenamiento para el rescate de colecciones que se hizo el año pasado y que pensamos hacer una segunda edición en los próximos meses. Y acá en Ciudad de Buenos Aires hemos repartido unas pequeñas bolsitas con unos documentos porque hoy estaríamos lanzando un nuevo tríptico de conservación que después se los vamos a mostrar en las pantallas. Y bueno, estas serían las tres temáticas que vamos a tratar hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Yo les voy a contar lo que hemos hecho nosotros con estos libros de actas que son del Consejo Escolar de la Nación. Estos libros inician el uso en el año 1881 y terminan de usarse en el año 1943. A partir de un dictamen, el número 5 en el año 1980, se nombra la Biblioteca Nacional de Maestros como la que va a guardar todos estos 350 volúmenes en total. Cuando inicia la nueva gestión con la licenciada Perrone, ahí iniciamos un relevamiento de todos estos volúmenes de los cuales resultaron afectados por hongos seis de ellos. Lo único que se hizo en ese momento, porque no teníamos un laboratorio o un lugar específico para hacerles el tratamiento, fue envolverlos en fricelina, en bebida, en lizoform, para darles así aislamiento. Hasta que tuviéramos un lugar específico para poder hacer toda la limpieza y demás. En este caso, iniciamos en el año 2008, se inaugura el laboratorio y de ahí entonces, al estar completamente equipado, se va haciendo todo el tratamiento. En este caso, se pasaron los libros por el freezer. Ustedes ven que estos libros acá están sin una camisa, que tenían una camisa de tela, una loneta, la cual se la retiramos para ver cómo estaba completamente el libro, ¿no es cierto? Después, se hizo la limpieza de todas las esporas en la cámara que tenemos nosotros de extracción de vapores, se hizo una limpieza mecánica con pincel suave. Mientras tanto, todas lo que eran las camisas, estas que tenían los libros, se lavaron con jabón blanco y se dejaron secando estiradas, hasta que pudiéramos ver qué cosa íbamos a hacer, qué tratamiento les íbamos a dar. Iniciamos entonces el proyecto pensando en una digitalización de todo este material, el cual va a ser hecho por una empresa tercerizada. Pero este es nuestro escáner planetario, el que tenemos en el laboratorio, así que lo van a hacer dentro del laboratorio con la custodia del equipo, ¿sí? Para que realmente estén bien preservados. Aquí entonces lo que pensamos era dejar las camisas que estaban tan arruinadas, tan deterioradas, como testimonios guardadas en carpetas. Y de ahí entonces hacer camisas nuevas con el mismo tipo de material para todos los libros. En este caso, se hizo un prototipo en un libro más chico, que yo después acá tengo para que ustedes vean en todo caso. Se hicieron tres tipos de pruebas anteriormente, antes de decidir todo esto. Una de las pruebas fue lavar toda la camisa y ponerle un parche por detrás con PBA. Después el otro fue sacar toda la parte más negra de repente de la tela que se desarmaba. Y de esa manera coser con un mismo hilo de la tela de esta que es el material que tenemos, se cosió todo como si fuera un parche. Y la última prueba fue directamente hacer lo que es la urdimbre de la tela con los mismos hilos. Vimos que esto era muy engorroso, demasiado el tiempo, y se decide entonces hacer las nuevas camisas. De esa manera estaremos haciendo todo este tipo de restauración. Y ahí entonces después, si ustedes quieren, están acá las muestras a la vista. Este era el trabajo que nosotros hicimos con estos documentos que estaban afectados por agua. Como podrán ver, estos eran uno de los sistemas de guarda que usamos. Y lo que decidimos fue justamente reemplazar estas camisas y ponerlas en carpetas para que sean conservadas de esta manera. A nuestra jornada de rescate para colecciones dañadas por agua. Nosotros estas jornadas las pensamos justamente porque habíamos tenido una rotura de un caño el año anterior. Porque, bueno, se había lanzado el proyecto de digitalización de estas actas del Consejo de Educación. Y, bueno, veíamos también que había alguna cierta demanda sobre cómo actuar en casos de emergencia. Esto lo realizamos en agosto del año pasado. Y fue una capacitación de convocatoria cerrada. Porque, en principio, la idea era que fuera una capacitación de capacitadores. Acá tenemos a una colega que participó en la jornada. Y, bueno, nosotros consideramos que fue fructífera porque uno de los capacitadores que estuvo entrenándose, de los bibliotecarios capacitadores que se entrenó en esta jornada, estuvo colaborando con los bibliotecarios que habían sufrido inundaciones en la ciudad de La Plata en estas últimas inundaciones. Así que, bueno, de alguna manera estuvo bien esta jornada. La próxima jornada que nosotros pensamos hacer también va a ser de convocatoria cerrada. Y justamente la idea es esa. De que participen referentes institucionales. El año pasado vino gente de Carmen de Areco, de La Plata y Ciudad de Buenos Aires. Y este año también la idea es repetir esto de la misma forma. Si esto surge bien, como les decía Graciela Perrone, luego tendríamos que ir a la segunda etapa, que ya no sería experiencia piloto, sino hacer una convocatoria abierta. Esto sería para cualquier bibliotecario y en base a la presentación de currículum y demás. Pero, bueno, en principio fue esto lo que nosotros realizamos el año pasado. La jornada duró dos días. Estuvo dividida en dos partes. Una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica nosotros evaluamos mucho el tema de la prevención. Como verán, vimos que trabajamos, se podrá ver ahí que trabajamos sobre un plan de rescate. El plan de rescate nosotros lo usamos como modelo, porque no era solamente un plan de rescate para colecciones dañadas por agua, sino también para todo tipo de siniestro. Pero fíjense que tienen los casos de derrumbes, de agua, de fuego, de vandalismo. Nosotros hicimos este plan de rescate en base a la rueda de salvataje del FEMA, que quizás la conozcan, e hicimos una síntesis de los pasos principales para poder seguir en caso de un siniestro. Bueno, las personas que vinieron se llevaron toda esta documentación, incluso la rueda de salvataje, pero lo más importante de esto fue que trabajaron ellos en el rescate de colecciones. Fue interesante la primera parte de la jornada, porque además de los conceptos teóricos, se generó como un debate. Éramos ocho participantes, eran ocho participantes de bibliotecas externas y nosotros con dos compañeros más de la Biblioteca Nacional de Maestro. En este procedimiento lo que se hacía era que cada uno de los bibliotecarios que estaba presente exponía su problema y su situación para que entre todos pudiéramos darle alguna alternativa o alguna solución. Hubo casos en los que había una sola persona encargada de la biblioteca, para lo cual teníamos que proponer alternativas. Sabemos que en las bibliotecas escolares muchas veces el bibliotecario escolar es único y por eso tenemos que pensar algunas formas de acción. En esta parte fue importante toda la cuestión de prevención y de preparación para el rescate. Acá nosotros estábamos reunidos y no solamente teníamos que debatir, sino también establecer roles, que es uno de los principales puntos de la cuestión del rescate. Ana Macielo, mañana está junto con la biblioteca, están dando también una jornada de salvamento de documentos y bueno, la cuestión de los rescatistas creo que también va a ser muy importante y el rol que cumple cada uno para poder llevar a cabo un rescate con un equipo bien entrenado. Bueno, nosotros, bueno, entonces en la primera parte se trabajó sobre el tema de la planificación para el simulacro. En el simulacro tuvimos varias etapas. Nosotros empezamos trabajando en el simulacro el día anterior, porque teníamos que simular las goteras. Lo que hicimos fue en el área húmeda que tiene el área de conservación, dejar una gotera desde el día anterior bajo abierta, una canilla abierta. Y bueno, estos fueron los libros que teníamos para hacer el simulacro. Son todos libros de descarte, libros que, bueno, algunos podían tener faltantes de hojas, otros son ediciones viejas y demás. Incluimos fotografías y CDs. Lo interesante era que, bueno, como trabajamos con bibliotecarios, archiveros y museólogos, se pudiera ver más de una tipología documental. Tuvimos la suerte, o no sé, de que fuera también un día de lluvia la jornada de rescate. Así que lo que hicimos fue salir al patio del Ministerio de Educación y embarrar un poco las fotografías que teníamos para que tuvieran también otra experiencia para realizar. Y así que estuvieron, luego vamos a ver cómo estuvieron trabajando en el rescate. Este fue el simulacro de goteras. Como les decíamos nosotros, la parte de la distribución de roles es muy importante, ¿no? Una de las primeras personas que tiene que entrar a la hora de empezar un rescate es el documentador, porque tiene que establecer la cantidad de documentos dañados, los documentos irrecuperables y demás, y las prioridades. En este caso era una colega nuestra de la biblioteca, que ella se ocupó de redactar todo el procedimiento de rescate, pero si no, también se suele utilizar una anotación por punteos, ¿no? La cantidad de ítems, algo más sencillo y más dinámico. Además de la documentación escrita, también estuvo nuestro compañero Gonzalo, que estuvo documentando con fotografías. Estas fotografías que vemos, bueno, fueron tomadas por él. Y la fotografía también es un caso muy importante, porque nos sirve para reforzar lo que nosotros queremos demostrar. Sabemos que las bibliotecas escolares no tienen todas un seguro por sus colecciones, pero bueno, hay algunas bibliotecas escolares de escuelas públicas que quizás también tienen más recursos, y en algunos casos pueden tener una subvención para el rescate, o la recuperación, o la reposición de los documentos. Entonces, en esos casos, la documentación fotográfica es muy válida para preparar el informe y luego pedir los subsidios. Acá tenemos a los rescatistas, estaban los roles distribuidos, tenemos una de las colegas bibliotecarias que incluso tenía el rol de llamar por teléfono a las personas que tenían que venir a traer los ventiladores. Los ventiladores es un elemento fundamental para el trabajo del secado de los documentos. Entonces, todo lo que habíamos organizado en la mañana tratábamos de ponerlo en práctica para que no se confundieran los roles y la tarea fuera más ágil. Ahora van a ver que fue ágil. Fíjense, nuestro compañero parece que está corriendo ante el llamado de la colega que estuvo buscando los ventiladores. Nosotros en el tríptico que vamos a presentar hoy hicimos un pequeño listado de elementos e insumos que son necesarios para el rescate. Y bueno, van a ver que el ventilador es fundamental. Cuando vean el tríptico van a poder ver todo en detalle. Y la cuestión del traslado también es muy importante. Nosotros teníamos la documentación dentro de la misma área donde íbamos a hacer el secado. Pero normalmente esto no ocurre. Tenemos el siniestro en un lugar y tenemos que buscar un lugar seco para trasladar la documentación. El tema del traslado de la documentación es bastante importante. Sobre todo si estamos trabajando en museos, en bibliotecas o archivos porque la documentación es diferente. Entonces, bueno, también la idea de este tríptico era poner en relieve las distintas modalidades de traslado que tenemos para los distintos tipos de documento. Y de hecho, bueno, los vamos a ver en las fotos que siguen. El secado lo hicimos en varias fases. Lo hicimos tanto el primer día en el que llegamos como el día siguiente. Y trabajamos según la tipología documental. Fíjense que acá trabajamos con libros. El tema de los guantes también es importante. Otro de los insumos importantes. Porque, bueno, no solamente tenemos que tener en cuenta que, bueno, la documentación puede estar embarrada y podemos ensuciar los libros limpios. Sino también porque, bueno, si es una inundación como la que tuvimos en estos últimos días, las aguas están contaminadas. Entonces, para una cuestión de salud del personal, también tenemos que trabajar con guantes para que después no tengamos ningún problema sanitario. Fíjense en estas fotos cómo estamos trabajando con libros con hojas bastante ácidas. Fíjense, el color amarillo lo que se hizo fue abrir hoja por hoja los libros e intercalar papeles de cocina, papel secante. En estos casos nosotros trabajamos, hicimos diferentes tipos de trabajo. Se trabajó con papel ilustración, que es el que se pega más rápido, y con papeles comunes. Y en estos casos los trabajamos en posición horizontal, porque, bueno, si nos poníamos a trabajar con el libro parado, tenía muy poca firmeza el volumen y se nos iba a caer. Fíjense las fotografías. No sé si pueden ver las fotografías de la izquierda, que tienen algunos pedacitos negros. Esas son justamente las manchas de barro que teníamos. Nosotros lo que hicimos fue seleccionar unas tablillas de madera que tenemos, pusimos friselina debajo, y sobre esas maderas trasladábamos las fotos también en posición vertical. Esas fotografías luego fueron lavadas bajo agua de la canilla, fueron enjuagadas y fueron dejadas secadas también en esta misma posición, dejándose a secar en esta misma posición. En este caso tenemos uno de los libros que les decíamos recién, las diferencias de la posición del secado. Si tenemos un libro con un volumen bastante importante, con tapas duras y demás, bueno, esta es una de las posiciones que podemos adoptar porque lo va a resistir, teniendo en cuenta que va a recibir el aire del ventilador, y bueno, es una corriente que puede ser bastante fuerte y llegar a tirarlo. En este caso lo pusimos porque el libro tenía un volumen bastante grande. En algunos casos también, a pesar de estar parados y que reciba la ventilación, tuvo que intercalarse papel secante, papel absorbente para secar más las hojas. Durante ese mismo día lo que hicimos fueron distintas pruebas, dejamos los CDs en agua durante casi todo el día para rescatarlos en última instancia porque le dábamos prioridad a los papeles, dejamos alguna documentación mojada bajo prensa para ver los efectos de la humedad y el calor y para ver si realmente surgían hongos. Y también pusimos en el freezer los documentos más mojados con papel ilustración. Y al día siguiente, ya con la documentación seca, lo que se hizo fue el prensado de los libros que ya estaban secos. Esto no demoró más de 48 horas, entonces los resultados de los libros que habíamos dejado bajo prensa mojados no fueron los que esperábamos porque no se generaron hongos. El secado fue mucho más rápido, a pesar de que no hubiéramos dejado ventiladores encendidos por una cuestión de seguridad, no se generaron hongos. Al día siguiente también se abrieron los documentos que habían estado frizados y se comenzó a hacer de nuevo el secado. Y bueno, la jornada terminó con el prensado de la mayoría de la documentación y nosotros seguimos dejando algunos documentos de las distintas tipologías mojados para ver el procedimiento. Si generaban hongos y en algunos casos, algunos folletos, cómo se oxidaban los que tenían ganchos. Al ver los resultados de estas cuestiones que nosotros analizábamos con los documentos que dejamos después de terminar la jornada, nos dimos cuenta que sería útil si todos los bibliotecarios tuvieran alguna herramienta más. Respecto para eso, estuvimos trabajando en la creación de algunos documentos impresos y algunos multimediales que, si bien algunos no fueron creados específicamente para esto, sirven. Tenemos, por ejemplo, documentos multimediales y textuales. Los textuales los llevan hoy acá en Ciudad de Buenos Aires y en un rato explicamos cómo se pueden retirar los documentos desde el interior del país. Y tenemos un documento multimedial que fue creado dentro de lo que es el portafolio de literatura infantil. Y nosotros ahí nos dimos cuenta que los libros, los folletos con ganchos oxidados por este agua se rompían, ¿no? Entonces las hojas nos quedaban sueltas. Y pensamos que esta modalidad de costura, la costura de cuadernillo, podría ser útil también para reparar algún documento que haya sufrido este tipo de daños. Entonces, bueno, lo ponemos acá como sugerencia en un video que ustedes lo pueden descargar directamente desde la página web y se puede ver y muestra paso a paso cómo se hace la costura de un cuadernillo de pocas hojas. En cuanto a los documentos textuales, son los documentos de los que se están llevando hoy y ahí tienen las recomendaciones para cada tipo de documento. Hay algunos pequeños tips para las distintas tipologías documentales, maderas, plásticos, etc. Y bueno, este sería el tríptico que venimos de crear. Está dentro de una serie que nosotros llamamos papeles de conservación, donde también damos una serie de recomendaciones. El primero son recomendaciones para el cuidado de material antiguo y este para colecciones especiales. Los trípticos, bueno, ahí pueden ver las condiciones que nosotros pedimos para el envío de trípticos que se hace a todo el país por vía correo postal. Y bueno, así que pueden pedir tanto estos documentos como otros recursos que nosotros tenemos en la biblioteca. Hay afiches de una campaña de preservación que se lanzó hace cuatro años, tenemos señaladores, hay un boletín de difusión selectiva que lo que hacemos es reseñar algunos artículos y presentar las tablas de contenido de revistas sobre conservación y preservación. Y bueno, todo eso lo pueden solicitar según la modalidad que les presentábamos. También queríamos comentarles que el próximo 5 de julio vamos a hacer una capacitación expresa abierta en la biblioteca. Esta es una capacitación sobre procedimientos e insumos de conservación. Va a ser por la tarde, va a durar dos horas, pero bueno, vamos a presentar algunos procedimientos de reparación básica y los materiales que usamos normalmente para este tipo de reparación. La inscripción va a ser abierta para todo público y bueno, próximamente la vamos a estar poniendo en la web. Así que bueno, esto era un poco lo que le queríamos contar en cuanto a de qué manera nosotros estamos trabajando para ayudar en esto de las redes federales en el rescate de colecciones en emergencia.